Muy buenas a todos, soy Rusi y os traigo el capítulo número 4 de Devil Within para Xbox One y estamos aquí que necesitamos encontrar una sierra mecánica y no la encuentro por ningún lado. Y yo sé que tiene que haber un tío que tiene la clave de esto de la sierra mecánica, seguro. Vamos, me juego el cuello. Me juego el cuello a que esté pavo. ¡Hostias! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, Leo! ¿Pero qué haces? Venga, no me jodas. ¡Ay, ay, 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 que me cogen! ¡Me cago en todo lo que se menea! ¡Ay, ay, ay! ¡No me va! ¡Joder! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El correo de la patata estamos jugando aquí todo el rato! ¡A no me jodas! Ay, 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 que me coge, que me coge Hola, chaval Hola, chaval, como me lo he cargado ¿Y este hijo de puta? Madre mía Más vale que aguante No, me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas, tío Madre mía Lo que no sé es cómo Lo que no sé es cómo he aguantado yo Sin que me dé ninguna vez Me recuerda al pago de la sierra del Resident Evil 5 Pero mogollón Ay, la hostia A tomar por culo Hola, vámonos ¡Espere! ¡Eh, aquí! ¡Espere! Agente Déjeme ir con usted Detective Castellanos Leslie debe de estar cerca Es imprescindible que lo encontremos Toma ya Claro, terminamos el capítulo 3 Que como me quedé un pelín atascado En el anterior capítulo Me quedé un pelín ahí Atascaete Pues por eso 11 horas llevamos ya No No, esa es la hora a la que estoy jugando Ay, 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 ay ¿Cómo vamos a llevar 11 horas? ¿Estás gilipollas? Las pateas de carga también son muy bonitas Están Están muy bien Están ahí Un sitio de cadáveres Un contenedor de cadáveres Aquí Un mortuorio Y ahí Molaría que me hubiese los deditos Y hiciese un baile así Fred Astaire Ahí, pim, pim, pim Piri, pim, pim Ahí, a tope Y voy de jodido de vida Sí, se ha caído El hospicio Sí Aquí trataron a Leslie Hace años Tócate Lo conoce y habrá pensado Que aquí estaría a salvo ¿Sabe dónde estamos? Justo ahí está el hospicio Que dirige mi hermano Nos dejará entrar Sí No ha respondido a mi pregunta La verdad No lo sé Creo que estoy perdiendo la cabeza Y usted es una alucinación Pero Quiero pensar Que aún conservo algo de dignidad Y debo proteger a mi paciente Y como policía Usted también debería Ojalá su hermano No sea tan idiota Eh, eh, eh A ver A ver Espera No, no acabo de entender una cosa No acabo de entender una cosa Eh Sí Sí A ver A ver A ver si nuestro hermano A ver si mi hermano Nos ayuda Y nos Tal que está aquí Que esto es suyo Esto es suyo Y a ver si nos ayuda A ver si tu hermano Estuviese cuerdo Estuviese cuerdo Hostias Si tu hermano Estuviese cuerdo La pregunta Sería ¿Qué cojones Hace aquí? ¿Sabes? En el caso De que tu hermano Esté Condiciones mentales Perfectas Para Perfectas Perfectas Para Quita Coño Bueno Perfectas Para 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 O sea Una persona Normal No estaría Ya aquí O sea Yo creo ¿Ha sonado algo? Yo creo Que aquí No estaría Vamos Es lo que pienso Yo Y si Y si todavía Está aquí Y si todavía Está aquí Pues estará Colgado No Lo siguiente O sea Estará Vamos Peor que los que hemos visto Y será Un jefazo Y Y tendrá Una sierra mecánica Y yo que sé Y le gustará Le gustarán Los gatitos No tengo Ni puñetera idea O sea Pero no pienses Que Que Es que Gilipollas Me he indignado Me he indignado Con lo que me ha dicho Hostia Es que de puntos Tenemos ¿No? Hoy mira Algo para leer Todas las noches Me gusta Porque son cortitos Y directos Y ahí hay un cuadro Hay un cuadro Donde hay Una movida De estas de vida Que la voy a utilizar Bueno 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 Pues nada Vámonos para afuera Tenemos que irnos Que sí Que ya voy Tío O sea En serio En serio Lo bueno De los juegos Estos Es que hay que Investigar un poquito Porque si no Si no luego ¿Ves? Encontramos cerillas Si luego lloramos Lloramos porque no tenemos balas A ver ¿Qué quieres? ¿Que entremos aquí? Pues vamos a entrar aquí Que parece un hotel De cinco estrellas Hostias Ahí hay una Sí Te voy a esperar Pero Te digo dónde Voy a ir por aquí Que aquí Esto es bueno Esto es un recuerdo A los pechos Que andamos Pero si no Tuvo suerte Estoy ahí Se podría Bien Hostia Estás enamorado De No me lo puedo creer Claro Porque la pava Todavía no La hemos visto Aquí Aquí tiene que estar Lo de los espejos Sí Aquí tiene que haber Un espejo Hay Hay un espejo Hay un espejo Toma Granada Bien Bien Granadas Siempre son buenas Bueno Voy a ver Si me hacen Un poco Lavado de cerebro Cerebro Voy a subir la vida Y yo creo Que Claro que lo sabía Joder Voy a subir la vida Y yo creo Que voy a mejorar La ballesta Porque la ballesta Me da a mi Que va a ser Vamos Mi compañera De fatigas Durante toda Durante todo el juego ¿Qué va a pasar? Hombre No pasó nada A ver Si hay algo En los periódicos Ah sí Hay otro periódico Aquí A ver Encontrar uno De los pacientes De los periódicos Está muy preocupado De los pacientes De los periódicos De los periódicos De los periódicos Estoy fotográficos Bien Qué bien Me encanta Que me mantenga La prensa Ostras Y esto Missing Doctor Valero Uy El doctor Seguro Que Vale Ya tengo Más movidas Para ver aquí Joder La cámara Está ultra cerca Ey 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 Vámonos A sentarnos Un poquito Físicas La vida 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 Duración del sprint Son 3.000 Son Agonía Y esto de agonía Qué cojones Esto es La carga de explosión Aumenta El daño Bilote Arpón Inflige daño adicional Aumenta El daño por fuego Se añade a partir Del nivel 5 A ver Espera Tiempo de carga Alcance Tiempo de carga 2000 Venga Y vamos a subir El El virote Este A subirle Vale Esto de reservas Es para comprar Munición Normalmente la cantidad De pistola De Munición de pistola Que puede llevar Como reserva extra Anda Pues Chavalito Jeringuillas La he cagao Espérate Cadencia de tiro Tiempo de recarga Capacidad de cargador Impacto crítico Me encanta Y ya creo que ya no puedo Llevar Ah pues yo creo Que ha estado bien Ha estado bien Como vamos ya De equipaetes Vamos a ver Vamos a ver al hermano De aquí Del colega Que si tío Que pesado Eres la virgen Que quieres Escaleras Por aquí Hermano del calvo Doctor Este Estás diciendo En serio Que es Que 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 Habrá Pasado Aquí A ver Si Tranquilo Si vas a ir pegando voces Me lo dices El doctor Está contigo Hostias Hay que tirar No arrancar Destaparlo todo Calla Calla Tranquilo Doctor No No Valerio Soy yo Este es mi hermano Valerio El primer médico De les Claro Claro Es normal Destaparlo todo Eh Que está haciendo Vale Que mate Cabrón Que ha pasado Alorú Alorú ¿Cómo puede haberle hecho eso a Valerio? Ay, tú estás tú, tranquilo. Se acaba de morir tu hermano y te la suda. Imposible. Imposible que Rubik... A ver... ¿Veis? Es que lo sabía yo. Unas llaves. A ver... Dios... ¿Sabéis? Esto es una radiografía. Estará en el estómago o en algún sitio del paciente este que tenemos aquí atrás. Hay unas llaves. Y, claro... Hay unas llaves. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien me lo voy a pasar! No me jodas. Censura, censura, censura. No puede ser. Dios. Claro. Claro, metes la mano. ¡Ay, madre! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Y las llaves qué? Pero... ¿No cogemos las llaves o qué? A ver, por el otro lado. ¿Qué quieres, que lo acabe de matar o qué? Sí, están ahí. Pero no sé si no has cogido las llaves. Bueno. Que sí, que ya hemos visto la esta. ¡Qué cabrón! ¡Qué susto más tonto me ha dado, eh! A ver, doctor. ¡Doctor! ¡Tenemos que irnos! ¡Ah! Me tienes hasta los huevos. Como tenga que estar protegiéndote... Lo voy a pasar muy mal contigo, eh. Me voy cerillas. ¡Quita! Si yo voy con la luz puesta, pero... Claro. ¡Oh! ¡Qué bien! Bien, bien, bien. Cien. Todo. Todo cuenta. Hay una llave. Lo que yo no entiendo es por qué... Antes entra por aquí. ¿Leslie? Viene de fuera. Sí. ¡Sí! No voy a salir. Prefiero ver la segunda. La planta siguiente de arriba. A ver... Cago en la puta. Ahora sí que ya estoy... Acojonado. No. No. Estoy bien, estoy bien. ¿Balas? ¿De escopeta? No. No me deis balas de escopeta. No voy a ser que... Ahí, mira. Una... Una de estas cegadoras. ¡Oh, sí! Me ha dado balas de escopeta. Vamos a recargarla. La escopeta es lo mejor que hay. Ahí. Esto es salir al exterior, ¿no? Sí. Pues no quiero salir al exterior. Unas cerillas. A ver, si yo voy agachado... Tenemos que ir. ¡Joder! Madre mía. Chaval. Qué tío maldito. A ver. Yo no... No es que vaya agachado porque... Me mole ir así. Como en el alien. En el alien... No me gusta... La puta. Ahí hay un pavo. No me digas. No, 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 no. ¡Fuera! ¡Toma, cabrón! ¿Cómo puedes gritar así? De... Como un cerdo. Joder. Ah, y más... Más balas de escopeta. Esto es cosa mía, dice. Así se dispara. Y vienes por la otra puerta. Pero eres un cachondo. Eres... Eres un cachondo que flipas tú. Vale, vamos para afuera. Uy. Qué tío más cachondo. Es que me... Me parto contigo. Mire de afuera. De afuera, pero de dónde. Vamos a ir a la hoguera esta. Qué musiquito. Ay, ¿por qué? ¡Venga! Yo quería ayudarla. Yo quería ayudarla, tío. Y se me ha muerto. ¿Y esta puerta hacia dónde lleva? ¿De la casa? ¡Qué educativo! Me quiere dar un beso en la boca. Joder. Qué asco. No, no, pues... Le voy a pegar un... Eso. Le voy a pegar un prendido. Porque no... Y... Espera. Crear... Crear de estas... No puedo crear. Pues voy a llevar... Pues voy a llevar la pistola. Sí. No. Ah. La hemos clavado. Vale. Voy a llevar la pistola. Los cerdos son los únicos que no... Que me caen bien. Hay más virotes de estos. Qué chulos. Pues... Pues... ¡Hala! Pues nada. Esta casa está lista. Vamos a la siguiente. Bueno, de todas formas vamos a mirar... Por otro lado de la casa. Me encanta la música. Súper relajante. Para este tipo de juego viene moviendo. Ahí hay un cobertizo. Ah. Tengo que subir por aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? Mira, no me jodas. El gordo Alberto. El gordo Alberto. Has pillado. Gordo Alberto. Tenemos que ir. El gordo Alberto ha pillado. Uy, digo. Me lo estoy comiendo. A ver. ¿Y esto de suelo qué es? Ahí. Fragmento de mapa. Qué bien. Qué bien. Vale. Pues nada. Vamos a subir por aquí. Sí, yo espero, tío. O sea... Pero es que me estás tocando un poco los cojones ya. El viejo de las pelotas. ¡Chotaro! ¡Chotaro! ¿Qué coño le pasa a este crío? Pues que es idiota. Ala. Al niño no sé por qué. Al niño ese no sé por qué no le hacen nada. Los colgados de la vida. Esto que hay aquí. O sea, más balas. O sea, no tengo para llevar más balas. Es que es increíble. Pues voy a... Esos son cerillas, ¿no? Sí. Vale. O sea, el pavo este que tengo aquí detrás... Debemos encontrar a mi paciente Leslie. Ha bajado por ahí. Debes encontrar a mi paciente Leslie. Encontrar a mi paciente Leslie. Leslie, Leslie, ¿dónde estás? Esto... Depende del... Voy a ir para allá. Bueno. Voy a ir por aquí. Primero. Que no. Que no me acojo. Voy con la pistola. No jodas. Que depende del grado de acojonamiento que lleve. ¡Hostias! Otro arma. ¡Qué buena gente! O sea... Son buena gente. ¿Por qué te dan armas antes de abrir otra puerta? Pues mira, es muy fácil. Muy sencillo. Es... O porque hay un tío... Gordo, como... Pero gordo, gordo. Que te puedes reventar. O yo que sé. Pues nada, vamos a abrir. A ver qué pasa. Uy, punto de control. Ay, 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 ay. ¡Venga! A ver... A ver qué piense yo... Lo que estoy viendo ahora mismo. Estoy viendo... Fotos... Tenemos que irnos. De... Fotos del... Fotos del... Del... Del personaje. O sea, del protagonista. Por aquí, ojos y historias. Por favor, no hagas tanto ruido. ¡Lesslie! Gracias a Dios. El doctor Jiménez está aquí. Sí. ¡Cálmate! Espere, doctor. Creo que viene alguien. ¿Hay algo? ¡Cálmate! ¿Pieso? Toma, cabrón. Tranquilo. Tranquilo. ¡Qué hijo de puta! Ahí va la leche. ¿Todavía está ahí? Pues... Estar... No creo que esté, pero... Este sitio es una ratonera. ¿Queda algún lugar seguro? No lo veo. Muy probable. Mira, que va como un pibuino. Andando. La muñeca de famosa se dirige... No puedo. No puedo. Tenemos que irnos por aquí. Pi, 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 pi. No puedo escapar. No puedo. Creo que... Que... Cuando hace buen tiempo aquí... Aquí está todo mejor, ¿eh? Joder, chaval. A que ahora se cae el muro y me quedo solo. ¿Y ha salido un muro de repente? ¿Dónde están las escaleras? Debemos estar todos perdiendo la cabeza. Perdiendo la cabeza. Perdiendo la cabeza. ¡Perdiendo la cabeza! ¡Perdiendo la cabeza! ¡Perdiendo la cabeza! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Rubic! ¡Eres tú! ¡Leslie! ¿Y tú quién coño eres? ¡No! ¡No le sigas! Que no le siga... Falla que voy. ¿Qué ha pasado? ¿Doctor? ¿Leslie? ¿Estoy solo ahora? ¡Hala! ¡Qué pedazo de pasillo, ¿no? ¡Coño! ¡Hostias! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! Bueno, y ahí hay una trampa con un par de huevos. Pasan cosas muy raras. ¡Ah, vale! Vale, 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 aceptamos barco. Vale, ¿y eso qué es? Una trampa de estas explosivas, ¿no? Pues bien. Si la quito... Pues bien, ¿no? Mira, sabes lo que te digo Que voy con la pistola Hay una movida De esas que explotaron Vale Ahora si activo esto Subo Vaya tela No, no, pues antes Antes de subir Sí, bueno, voy a Voy a desconectar todas las trampas Que vea Hoy va, chaval Joder Lo que me ha faltado para palmarla Pues me gustaría Espérate A ver si va a haber aquí Otra trampita Que voy aquí a tu hostia Ah, vale Soy Toto Es un poquito lerdo si eres, eh Amigo Vale No sé Espera, espera, espera No entiendo No entiendo No entiendo el significado De eso Porque estalla Porque pasa algo O yo que sé Vale A lo mejor A lo mejor Le ha desconectado La trampa O algo A lo mejor Por aquí Se puede ir No Además Me meto dentro Del personaje Joder A ver Vale Vale Ahí se puede quemar esto Jeje Que gracioso Que gracioso Hostia Es que mal rollo No me digas que me voy a poder meter por aquí abajo Pero no Uff No debería de quitar las trampas Yo creo No, no debería No, porque pasa Pasa lo que pasa Vale Me cobió la trampa Vale Sabía yo Como lo sabía Y ahora va a resucitar a todos Y os veis Como no tenía que haber quitado las trampas Me cago en todo lo que se menea Tío Pues vámonos Vámonos Ostras Espera Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va No No, no Bien Bien Bueno Ahora para afuera Fuera Uy va, uy va, uy va Venga, venga Sube, sube Ahí va, que viene otro Ahí va, que viene otro Venga, subir Aquí, estoy haciendo el Toma Toma Y ahora espérate Se vuelve a levantar, tío Joder Bueno, y ahora, que me queda Y no, tengo balas así, tengo balas aquí Vale Joder Dos balas Gordito Gordito, feliz Cero balas Corre, corre, corre Corre, corre, corre A ver Nos quedan granadas No nos quedan nada Y aquí... Ah, bueno, voy a crear Huirotas de estos Vale, ya está Ya está, ya está Ya te tengo Ya te tengo Ya te tengo Para afuera Joder No, 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 no Toma fiesta No, pues no está mal, eh Todo lo que he hecho No, no, no Ponete para abajo Claro Le he currado ahí a tope, eh Y aquí, ¿qué hay? Coño, un pirote de estos cegados ¡Ah, no! De electricidad ¡Venga! La hostia Han venido todos persiguiendo por el mismo sitio Pues nada Pues les hago ahí un cuello Un cuello de botella Y todo... Todo inteligente y todo bien ahí Por aquí Por aquí... Alguno... Alguno habré matado, eh Granadas Pero es que me he liado a tirar granadas aquí Y algunos... Unos pocos han caído por aquí Mira, aquí hay más... De estas cosas Sí... Han muerto unos poquitos ahí Vale Pues no está mal Bueno, vamos con nuestros virotes No sé si por aquí me habré dejado algo No... No, no, me he dejado... Ay, mira, sí Me he dejado aquí una... Una cajita de estas Que esto también son para balitas Y aquí vamos Pues nada, vamos a la puerta esta A ver qué pasa Punto de control Vale, es... Va a haber cinemática Están sangrando las paredes Hay una puerta aquí No se abre ¡Hostias! Estoy ya... Ya sí que estoy acojonado Porque esto lo he visto en un trailer Y no... Y no me mola un pescado O sea, me folla la mente esto, eh Ya os lo digo Pues no, me folla... Pff... Pero mucho además Madre mía No, 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 no... Es el... Dios... Es que sí Es que sé lo que va a pasar Creo ¿Ves? Lo sabía ¡A correr! Hoy no se puede correr ¿Y para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Voy por aquí ¡Ay! ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Gilipollas! Ehh... ¿Y este pavo? Pfff... Oh! 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 ...Por aquí! Corre! Corre! ¡No! No puede ser ¡No puede ser! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no puede ser! ¡Eh, que me coge! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me coge! ¡Me coge! ¡Déjame, déjame! ¡Venga, no me jodas! Y te mata, tío ¿Vale arrep Ariad offensive? Me cago en 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 Joder 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 vajoder Joder Vaya cera. Hostias, hostias, hostias. Eh, eh, eh. Sí, pero no entiendo lo del puzzle. No lo entiendo, tío. ¿Pero qué te pasa? ¡Hola, gilipollas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, que antes había bugueado! Hostias, por los pelos. Venga, y me dan otro arma. O lo que sea. Darme muchas, muchas balas. Muchas, muchas, muchas. Quiero muchas balas de esto. Más, más, más. Más balas de todo. Quiero de todo. Ahí va la hostia. La p***bicha esa rara. Uy, uy, uy. No, 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 no. No, 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 no. Había por aquí un barril o algo. Y ahora se van las escaleras A tomar por culo Pero ¿Qué cojones? A tomar vientos Pero que leches que estoy en un pasillo ¿Ahora? No me jodas Vaya tela, tío Vaya tela marinera O sea, se me están haciendo Súper largos los gameplays Bueno, se me están haciendo súper cortos los gameplays Pero súper largos Los capítulos Vamos a ver cómo empieza el próximo capítulo El recovecos oscuros Vaya tela Vaya tela Estoy flipando O sea, estoy ahora mismo Pero flipando Parece que alguien me quiere en el hospital Sí Parece que alguien te quiere en el hospital Bueno, vamos a dejar aquí el capítulo número 4 Creo que es el 4, sí El 4 de Devil Within La verdad es que está siendo intenso Yo al principio No me gusta mucho Pero está siendo intenso Y bueno Si os ha gustado Dadle a like Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!